Hola como están, soy su amigo LambdaDelto y en conmemoración a que me he conseguido un nuevo micrófono el cual se escuche muchísimo mejor que el que ya tenía voy a hacer un pequeño tutorial en el cual les voy a mostrar como poner el parche de los arcos exclusivos de consola para el juego de Higurashiro Nakukoroni Himatsubushi en la versión de Steam sacada por MangaGamers antes de empezar este tutorial una pequeña introducción o una pequeña historia de que son los arcos de consola como sabrán Higurashiro Nakukoroni al igual que Uminecron Nakukoroni están divididos en 8 arcos 4 de preguntas y 4 de respuestas de los cuales 6 han salido para Steam entonces los arcos de consola son arcos que se fueron agregando a las versiones de consola de lo que es la novela de Higurashiro Nakukoroni la cual tuvo su primer juego de consola en la Playstation 2 y ahí se le añadieron 3 arcos los cuales son Taraimawachi, Tsukiyotoshi y Miyotsukushi reemplazando a Matsuribayashi después salieron los Higurashiro Nakukoroni Kizuna que constan de 4 volúmenes Kizuna 1, 2, 3 y 4 respectivamente ahí no se incluyeron los arcos de consola de Matsuri más que el Miyotsukushi Gen pero se añadieron arcos exclusivos de esa saga de juegos después de eso salió el juego para consola de Playstation 3 el cual es el Higurashiro Nakukoroni Tsui y próximamente vamos a tener lo que es el Higurashiro Nakukoroni Hou para la Nintendo Switch bueno, a que voy con esto hay un grupo de traducción en internet bueno, no de traducción porque pues los juegos sencillos están traducidos me refiero a los arcos argumentales que son los que sacan Manga Gamers estos están traducidos al inglés y pues lamentablemente hasta el momento no se sabe si van a estar en español en algún momento pero pues esperemos si eso pase entonces este grupo de traducción se llama Sevenhub y ellos lo que hacen es parchear las novelas para que nosotros podamos leerlas con los gráficos del Playstation 3 y el voice acting así como las escenas especiales o Sijis no se si las conozcan así entonces ellos se han dado a la tarea y pues ya les llamo grupo de traducción porque en realidad están traduciendo los que son los arcos de consolas ya que dichos arcos jamás salieron de Japón y por lo tanto no tuvieron ninguna traducción del japonés hasta ahora que este grupo agarró dichos arcos encontró la forma de portearlos al juego de Himatsubushi y pues se empezó a traducir directamente del japonés el texto así que pues los podemos disfrutar con el texto en inglés con voces y todo lo que lo que este grupo nos nos trae muy bien ya pasando esa introducción la cual no me esmero mucho en contarles de que trata cada arco de consola para que ustedes mismos lo descubran ya sea mediante mi canal o mediante este tutorial haciendo lo necesario para poder disfrutar de dicho parche vamos al tutorial primero que nada lo que necesitamos es una versión de la novela de Himatsubushi sin ningún parche puesto como antes lo mencioné este grupo también sacó el parche para Himatsubushi al cual le pone los sprites voces y eventos correspondientes pero en esta ocasión el Himatsubushi que vamos a utilizar no debe de tener nada de eso les voy a mostrar debe ser un Himatsubushi que tengan de su steam o de manga gamers que no tenga absolutamente nada parchado ni nada por el estilo miren como pueden ver es la interfaz original no no le ha cambiado nada es el juego original como como lo podemos obtener del steam ya con eso ahora lo que vamos a hacer es irnos a esta página la cual yo les voy a dejar en la descripción esta es la página de 7thub el equipo que se encarga de los parches para las novelas de Higurashi de steam aquí vamos a encontrarnos esto que dice Higurashi PS3 Exclusive Arcs Patch for PC Version perdón y aquí podemos ver cuánto llevan de cada arco y qué arcos son los que llevan traducidos en este momento el parche que nosotros vamos a descargar trae desde Someutsushi que lo pueden ver aquí hasta Tsukiyotoshi ya que estos tres arcos ya están al 100% traducidos y todo aquí hay unos screenshots de cómo se va a ver nuestra novela una vez pongamos el parche aquí dice los requerimientos y pues tenemos dos tipos de instalaciones la instalación automática que solamente descargan un archivo y el archivo les descarga todo lo demás lo cual yo sinceramente no suelo usar ya que soy un poco más al antiguo y me gusta poner las cosas a mi manera así que pues de la forma en que yo se los voy a mostrar es de la forma de instalación manual así que lo que necesitamos descargar son estos que están en azul BGM CG SE y Voice vamos a descargar estos cuatro archivos se descargan muy fácil simplemente cliquen en este archivo y se les va a abrir para descargarlos yo ya previamente lo hice ahora me voy a donde tengo mis silas aquí las tengo y al extraerlos al extraer aquí está BGM CG CE y Voices al extraerlos nos va a dejar estas carpetas al extraer la de BGM pues nos va a dejar la de BGM al extraer la de CG nos va a dejar CG al extraer la de CE nos va a dejar SE perdón al extraer la de Voces es la única que nos va a dejar Voice y Spectrum esas dos no se preocupen que aquí les voy a mostrar como hacer todo muy bien antes de empezar a mover cualquier cosa nos vamos a dirigir a donde tenemos nuestro juego de Higurashi Himatsubushi nos metemos a la carpeta principal que es esta luego nos vamos a Higurashi Data y luego nos metemos a Stream Assets y aquí vamos a seleccionar las carpetas BGM CG y SE que si se fijan son las mismas de las que descargamos vamos a eliminar a esas carpetas vamos a eliminarlas por completo porque vamos a eliminar todo lo que viene siendo la música los sprites originales y los sonidos de la novela original para meterle lo que viene siendo de la de Playstation 3 por el parche ya que eso nos trae ahora vamos a seleccionar BGM CG SE Spectrum y Voice y vamos a copiarlas o cortarlas como ustedes gusten en mi caso yo las voy a cortar y vamos a pegarlas acá en donde borramos las anteriores listo ahora ya tenemos los archivos puestos sigue descargar el parche regresamos a la página y aquí donde dice Latest Version of the Patch le damos click y nos va a mandar a esta página entonces aquí abajo de assets vamos a dar el click para descargar el parche dependiendo de en que tiempo estén haciendo esto la versión va a cambiar ya que se le va a ir agregando pues los demás arcos traducidos y todo y todo eso de igual manera simplemente le hacen click y lo guardan donde desean no le hagan caso a estos dos de abajo lo único que van a descargar es este que les estoy apuntando una vez ya hecho eso pues simplemente extraemos el parche aquí está el parche al extraerlo les va a dejar estas dos carpetas Managed y Stream Assets vamos a copiarlas o cortarlas como gusten y nos regresamos a donde estábamos antes aquí en nuestra carpeta dentro del juego y nos regresamos a la carpeta de hacia atrás aquí a Higurashi episodio 4 guión bajo data aquí vamos a soltar las dos carpetas que acabamos de copiar nos va a pedir reemplazar le ponemos que sí sí reemplazar todo listo y con esto ya queda el parche ahora solamente nos vamos a la página principal a la carpeta principal y damos doble clic al ejecutable probablemente esto tarde algunos minutos en agarrar ya que necesita leer todas las filas que le hemos puesto hasta el momento así que pues no se preocupen mientras agarra pues les voy a seguir explicando un poco más de los arcos de consola estos arcos de consola como ya se los mencioné son arcos que salieron exclusivamente pues para la versión de consola de las novelas de Higurashi algunos son historias alternas como el de Tsukiyotoshi que es una historia alterna a la de Tatarigoroshi es decir un que pasaría si ocurriera de una diferente manera y pues habrá otros arcos que sí son pertenecientes a una nueva historia y pues ya los irán viendo a como vayan saliendo bueno ya agarró el parche y como ven ha cambiado la interfase inicial ahora al irnos a Start en vez de tener solamente la opción para elegir el Himatsubushi tenemos la opción para elegir los tres arcos que ya han sido traducidos y porteados aquí como pueden ver aquí tenemos el Tsukiyotoshi Someutsushi y el Kagebouushi simplemente con darle clic a cualquiera de los tres vamos a poder empezar a leerlo y esta va a ir aumentando se van a ir apareciendo más a como vayan sacando más arcos exclusivos de consola igual el orden pues de hecho el orden hasta el momento en el que se deben de leer así es primero Tsukiyotoshi luego Someutsushi y por último Kagebouushi como ven yo entre a Tsukiyotoshi y ya simplemente ponemos en Start y entonces inicia con Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero les haya servido este tutorial y espero se escuche mejor este micrófono y pues nos veremos en el siguiente video. Soy su amigo LambdaDelto. Bye Bye.